¡Suscríbete al canal! Tanta caja para los discos, pero bueno, ahí está. Es una producto que se compró en Amazon México a buen precio. Mucho mejor que el precio original de salida en Estados Unidos y en Inglaterra. La verdad es que no importa si estos discos son de origen europeo, norteamericano, de la panchín, china. Aquí viene el detalle. Aquí viene el detalle, viene la caja original golpeada. Golpeada. Vamos a ver. Esperemos que esté en buena condición. Aquí no hay mayor información más que esta etiqueta. Están viendo qué es lo que contiene. Por eso es importante que ustedes se den cuenta si esto viene en buenas condiciones y que Amazon tenga el debido cuidado de exigirle a su proveedor que no esté vendiendo cosas defectuosas. Pero bueno, ahorita el problema está en la caja. Veamos con contenidos en buena condición. La verdad es que también viene como que no es protegido. Una caja de Amazonas, una caja protector, más estas gomas de alto impacto. Y aquí está al momento la presentación. Yo me imaginé que traía un tipo de retractilado, pero no viene prácticamente sin esa protección. Mira, dale vuelta de un lado para otro, para acá. Más y más, más y más. A ver, aguantame. Gíralo. Más y más. Eso es, hora de regreso. Sí se ve bien, ¿no? Sí. O sea, la presentación de entrada está chingona. Así se lo hicieron. Su cintilla. Torce por eso. Y miren, mira, está muy bien que se abrieran hacia arriba. Por eso se va a abrir de frente. Entonces, de tal manera que tienes que inclinar la caja, que no hay manera de jalar esto. Sí, esto se tiene que... Como que es un poco... Inusual. Inusual y un poco mal diseñado. Ahí es donde está. Mira, está el lote de discos. Que ahorita lo que vamos a hacer con este video es mostrar el contenido de la caja, para después mostrar de manera independiente cada uno de los discos, para no hacer este video tan largo. Aquí vemos que la parte interna de la caja tiene esta otra impresión. Una impresión en V. En V. Que es una consola, son los controles de una consola de grabación. Aquí está la lista de... Los discos. Los discos. Siguiendo de Wonderwall Music hasta... En vivo en Japón. Live in Japan. Aunque viene después de Print Washer. Sí, pero solamente porque sería el único en vivo que están entregando en esta caja. Pero bueno, vamos a sacar... A ver, vamos a ponerlo a ver... A ver... ¿Qué tal? Aquí viene. Vamos a ver. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Hagamos otro video con la presentación de cada uno, pero tú mueves la calidad. ¿Se ve bien? Sí. A ver el siguiente. Este es uno. Electronized Sound. Una impresión bonita. Está plateada. Está plateada, ¿verdad? No sé, pero es el planísimo. Está bien, ¿eh? Ahí. Producido por George Harrison. Electronized Sound. Que... Bueno, tú tienes el compacto y... Pues esto es puro ruido. Sí. Supongo que es una etapa medio extraña de George Harrison. Este es mejor. Bueno, el afamado... All Things Most Pass. All Things Most Pass. El pastadura. Toda esta caja. ¿Está tan dura? Sí, mira. Impresión en letras duradas. Que... Creo que en el 2010, ¿no? También compramos el de... 40 aniversario o 30 aniversario. 30. Creo que 30. No, no, no. Y no me acuerdo cuál fue. 30 en todo caso. George Harrison. Living in the material world. Hay alguna etiquetita aquí. Estéreo. Impresa en la Comunidad Europea todavía. Y la dirección para el Club de Fan de Jim Keller. ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? Dark Horse. Dark Horse. Vele bien. Así, a simple vista. La verdad es que están bien impresos los materiales. No parece una digitalización de los... de hace... 40 años. Mínimo. Este es el bueno. Este salió como... en la edición... suajada. Suajada y la otra. No, se ve a fondo hojar eso. Mira, nada que ver con lo que... Y con una... textura. Está bien. Esta foto como que... como que se ve medio extraña, medio... feita. Pero... bien, el papel está... Luce. Luce la cortada. No como otras que... de los discos que tiene este Alfonso. Está bueno, mira. La impresión. En letras plateadas y grabadas. Y grabadas. Bajo relieve. 33.3. 33.3. Y la impresión se ve bien, ¿no? Es decir, la foto se ve original, no escaneada. Sí. Muy, muy bonito este disco. Muy, muy bonito este disco. ¿Y siente cómo se ve? George Harrison. Simplemente. Simplemente. George Harrison hace otro. Pero sí, ¿eh? La verdad es que... La calidad de la impresión y de la producción está bien. Está chinguda. Un producto de... 2017. 2017. Mira qué bien. Siguiente. Siguiente. Este es... Sun Green Island. No voy a ver de Inglaterra. Y una cosa, ¿la caja de compactos viene con esta portada o con la otra que tiene el perfil de Inglaterra? Es el perfil. Bien, bueno, pues aquí están. Este disco viene la canción de Maneja, John, ¿no? All 2 Years Ago. Bueno, vamos a alcanzar a ver el crédito de la obra de Ardestein. Con tropo. Con tropo. Bueno. Que recuerdo que en el disco que me prestó Alfonso, igual, esto es como de cartera y trae una impresión por dentro. Pero ya lo veremos. Sí. ¿Cómo está esta? Por todo. Cloud Night. Cloud Night que lo trajo de regreso a la escena musical, a George Harrison. Fue galardonado. Y fue un álbum exitoso. Y de aquí a los Traveling Wilburys. 2017. ¿Sabes? Y lo más curioso es que... Ninguno de estos discos se han vendido en México de manera individual. No se consiguen. De hecho, la caja yo nunca la vi en Mix Up. Sí, yo se la vi, pero fue una locura. ¿Cuánto pedían por ella? 13,800 pesos. No, mucho dinero. Este es bonito porque tiene una impresión en V, este, con textura. Sí, qué bonito está esto. A ver si ya, bueno, póstumo, ¿no? Pues sí, algo previo o poco antes de morir. No sé si de este disco hasta yo, este, su hijo, Danny, tuvo que meter ahí su voz. Quizá, ¿eh? Para terminarlo. Para terminar algunas pasiones, tal vez. Esta, aquí está, a ver. A ver, a George Harrison. Al vivo en Japón. Con una impresión con UV. Con UV. Que realza la portada. Album de Orly en vivo. George Harrison con Eric Clapton propiamente. Y que desde el punto que él no tiene este disco en LP ni esto tampoco. No. Cada foto tiene su, producido por, producido por Spike y Nelson Wilbur. Sí. ¿Tiene UV? Sí. Aquí viene. Este es qué? Y, bueno, probablemente venga un libro. Probablemente aquí viene un libro y, y, y las, y los discos. Los discos, este, sencillos. Sí. Que, pues, francamente en otro video lo vamos a compartir. Estimados seguidores de este canal, ¿quién lo tienen? Sí. Sí, me traes la portada de la caja. Están bien, no están golpeados. No están golpeados. Solamente fue, este, abierta la caja. Sufrió hoy un golpe. No, ponle horizontal, ¿cómo estaba? A ver. Pero ahora, gíralo. A ver, no, al otro lado. Para volver a ver el movimiento del rostro de Harrison. Ahí tienes un Harrison y ahí tienes el otro. Regreso, ahora voy de regreso. Realmente, hacen increíbles trabajos este. Sí. Creo que vale la pena el precio por el que lo pagamos. Sí. No por el que se puede conseguir en tiendas acá en México. Una buena caja, bastante dura. Un poquito incómoda para meter y sacarlos. Sí, la verdad es que como que conviene, uno de dos, o dejarlos afuera, o dejarlos dentro por siempre. Y de hecho se ve que estos discos, pues, bueno, están mucho tiempo en almacén. Vienen un poquito polvosos, por lo mismo de que no fue retractilado, no tienen su protección, su plástico. Bueno, también tienen, de ambos lados, los botones, los controles de la consola, ¿no? Sí. Bueno, pues con esto me despido. Ya en otro video subiremos el contenido de cada uno de los LPs en esta edición especial de una caja de lujo de George Harrison. Sigan en contacto, nos vemos comentarios abajo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.